En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inhumana ¿Por qué motivo te muestras infiel? Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también En este mundo tal vez nadie sobra No ha de faltar quien me quiera querer Por la de buena que Dios me hizo hombre No he de llorar por ninguna mujer Aunque soy pobre pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la Luz Vas a pagar lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la Luz En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Adiós estrella, lucero brillante Adiós estrella, lucero brillante Adiós espejo, donde yo me vi Cuando acaricia esa atrofia el amante No le des besos como antes a mí Cuando acaricia esa atrofia el amante No le des besos como antes a mí No le des besos como antes a mí No le des besos como antes a mí Como antes a mí Gracias.